¿Te gustaría tener un bot de música que permita reproducir canciones 24 horas del día sin tener que pagar nada completamente gratuito? Seleccionar el apartado que dice Invite, seleccionar nuestro servidor de Discord, darle al apartado que dice Continuar y luego Autorizar. El primer procedimiento para colocar una canción es conectarse dentro del canal de voz. Después de eso, colocar el comando M y el signo que va hacia abajo, Play, damos un espacio y acá escribimos el nombre de la canción, la letra de la canción o aquello que represente la canción. Al momento de enviar el mensaje, el bot estará reproduciendo la canción y colocar el bot 24-7. Lo primero es colocar M, el signo que va hacia abajo y Help. Vamos a comprobar que el bot tiene un apartado de configuración. Lo único que tienen que hacer para saber cómo funciona cada uno de estos comandos es colocar el comando M y escribir Help más el nombre del comando, de esta manera. Bien, en este caso, M Help 247 que sería 24-7 y el bot nos explica brevemente de qué trata esto. Y acá dice que el bot se va a mantener 24-7 dentro del canal de voz. El único comando que tenemos que utilizar es M, el signo que va hacia abajo, 24-7 y escribir Habilitado o Desactivado. A partir de este momento, el bot nos indica que necesitamos el Premium, pero aparentemente nos podemos ofrecer utilizar este comando votando por el bot. Entonces, no se requiere nada. Simplemente le damos copiar el enlace o lo abrimos. Bien, en mi caso me pide iniciar sesión en esta página web porque no la tengo iniciada. Le damos al apartado que dice Login. Le damos autorizar. Luego de haber iniciado sesión, tenemos que mirar un poquito de publicidad, unos pocos segundos, hasta que se marque este botón de color rojo. Le damos al apartado que dice Bote. Y a partir de ahora ya estamos votando por el bot. Podemos dejar un recordatorio, pero no es necesario, ya que el bot se va a mantener dentro del canal. Cerramos el navegador. Repetimos nuevamente el comando. Bien, como podemos comprobar, ahora está habilitado 24-7. Bote estará reproduciendo canciones y no hace falta que estén dentro del canal de voz. Cualquier duda que tengas, en la caja de comentarios tenés mi servidor de Discord. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!